El sistema Media Control reúne toda la información necesaria en su campo de visión para una mayor comodidad y seguridad. De hecho, todas las funciones del vehículo se presentan directamente en el cuadro de instrumentos. Es posible acceder a ellas y configurarlas desde los mandos del volante. Este botón permite acceder a los cinco temas del menú principal, Información del vehículo, Radio, Multimedia, Teléfono y Ajustes. Utilice uno de estos botones para desplazarse por los distintos menús secundarios y presione OK para seleccionar una función o validar la elección. Una presión corta en este botón permite volver al nivel anterior o anular una acción en curso. Una presión prolongada permite volver al menú principal. Este botón permite activar y desactivar el reconocimiento de voz del smartphone con una simple presión. Antes que nada, conviene asociar el teléfono al sistema de audio del vehículo. Volveremos a este punto después. También puede utilizar las funciones vocales del smartphone sin apartar las manos del volante. Por último, desde este mando, tiene la posibilidad de cambiar la fuente multimedia, de pista o de emisora de radio, así como variar el volumen sin quitar los ojos de la carretera. También puede responder a una llamada o colgar con este botón. Disponible en Android y iOS, Radio Media Control es una aplicación gratuita y persenelice vel, desarrollada para integrarse perfectamente en Sudacia. Se ha creado una zona específica cerca del puerto USB para disponer de su móvil. Así, su teléfono móvil se convierte en una verdadera extensión del cuadro de instrumentos. La aplicación Dacia Media Control y el sistema multimedia del vehículo pueden funcionar solos. No obstante, son complementarias. De hecho, toda acción realizada desde la aplicación en el smartphone se replica inmediatamente en la pantalla del cuadro de instrumentos. También puede actuar en la aplicación y la visualización del smartphone directamente a partir de los mandos en el volante. Antes que nada, conviene asociar el teléfono al sistema de audio del vehículo. Para ello, active el Bluetooth del teléfono. Presione esta tecla para acceder al menú del teléfono. Seleccione Buscártel y luego Asociártel con ayuda de esta tecla. El mensaje Introducir el código aparece durante 60 segundos. Seleccione My Car o Radio Media Control Multimedia en el espacio Bluetooth del teléfono. Por último, para bloquear la asociación de los aparatos, introduzca el código que aparece en el teléfono. Ya puede activar la aplicación Radio Media Control. Tenga en cuenta que al usarlo la primera vez, se le ofrecerá un tutorial para guiarle en la configuración y uso de la aplicación. La pantalla de inicio por defecto presenta las seis funcionalidades de la aplicación de forma ergonómica e intuitiva Radio Navegación Vehículo Multimedia Teléfono y ajustes Hay disponibles muchas pantallas de inicio personalizables. Al deslizar la pantalla hacia la derecha para acceder a la pantalla de accesos directos a sus funciones favoritas, haga una presión prolongada sobre una de las funciones para configurar la página. Entonces podrá añadir, borrar o desplazar las funciones que quiera. Al deslizar la pantalla hacia la izquierda, accederá a pantallas que presentan widgets. Presione de forma prolongada una de las funciones para acceder a la configuración de sus páginas. El menú de navegación presenta la aplicación de navegación que se haya definido. La función Goto My Car, accesible aquí, le ayuda a encontrar el vehículo y le guía hasta él. Tenga en cuenta que esta función solo está accesible y operativa fuera del vehículo. La función Multimedia se compone de los menús Radio y Multimedia, que dan acceso a la radio y a su música favorita disponible en su teléfono, o a una fuente exterior de tipo memoria USB, lector MP3. Modifique la fuente multimedia con este botón. O directamente con el mando del volante. Desde este mando, tiene la posibilidad de cambiar de pista o de emisora de radio, así como variar el volumen sin quitar los ojos de la carretera. Tenga en cuenta que Radio Media Control retoma las presintonías favoritas de la radio de su vehículo. El menú teléfono permite usar el teléfono en modo manos libres y garantiza las siguientes funciones. Buscar un contacto en la lista de contactos, consultar el historial de llamadas, los SMS y la agenda o incluso llamar tecleando directamente un número. Seleccione el icono Contactos. Para ver la lista de contactos, deslice el dedo de abajo a arriba por la pantalla del móvil. Cuando una dirección esté vinculada a un contacto, podrá activar la aplicación de navegación. Para ello, presione el icono de navegación para activar las indicaciones hasta la dirección memorizada. La función de SMS permite leer en voz alta los mensajes recibidos durante la utilización de Radio Media Control. Tenga en cuenta que durante la recepción de un SMS puede confirmar o no la lectura por el sistema de audio del vehículo. La función Agenda le permitirá acceder a todas las tareas almacenadas en el calendario de su teléfono. Cuando una dirección esté vinculada a un evento, podrá activar directamente la aplicación de navegación para que le guíe. El menú Vehículo le permite gestionar ciertos equipos y acceder a la información del ordenador de a bordo. La función Driving Eco permite mostrar en tiempo real una puntuación global que refleja su estilo de conducción teniendo en cuenta las aceleraciones, la anticipación de los frenados y los cambios de marcha. Tiene la posibilidad de obtener la puntuación global y consejos de conducción económica personalizados al final de cada trayecto. Esta función indica su consumo instantáneo de carburante respecto al consumo medio de su vehículo y permite visualizar su forma de conducir. Aquí encontrará toda la información de su cuadro de instrumentos como la velocidad media, el consumo medio o la distancia recorrida desde la última puesta a cero. La evaluación de ruta le permite evaluar su estilo de conducción en los últimos trayectos. Finalmente pulse en Ajustes para configurar el menú Vehículo. El menú Ajustes permite acceder a los ajustes del sistema multimedia Radio Media Control, así como al tutorial de utilización de la aplicación. Tenga en cuenta que la aplicación Radio Media Control dispone de una alarma de olvido del teléfono. Con el motor parado y el sistema de audio apagado, la pantalla del móvil muestra un mensaje de alerta acompañado de una señal sonora para advertirle de que se ha olvidado el móvil en el vehículo. Finalmente se aconseja actualizar regularmente la aplicación Radio Media Control.